hola 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 cómo están mis baloneros bienvenidos a un nuevo vídeo del capitán capitán subasa rise new champions otra vez en el juego los supercampeones vamos allá con el partido contra asuma ichi siguiendo el camino del new p del nakatsu nos enfrentamos a guillermo peterson o como dice en el juego makoto soda mientras vemos a chai aswan el arquero de eeuu muy bien con el de obra de comenzar el torneo nacional del torneo nacional del fútbol juvenil ayer parecía un tifón arrasaba con okinawa pero hoy el clima es perfecto para la ceremonia de inauguración el clima el cálido sol de agosto brilla sobre el campo o sea que este este torneo y la historia fue en agosto en un en agosto no medias que año pero bueno dependiendo el anime mil mil nueve ochenta y tres después tal cuando era el camino por 2002 y bueno 2018 que fue el último anime que se que se publicó y ahora está en el 2023 lo que es el torneo internacional mundial juvenil mientras los 47 equipos de la élite representan sus regiones buscan llevarse el estandarte de campeón será un gran evento representando a kita la secundaria anagua con masao kazuo korioto este año es estandarte será nuestro tienes razón representando a osaka la secundaria suma ichi makoto soda y germo peterson representando a nagasaki la secundaria girado con victor clifford y rigo o si no es hiroshishito y sano representando hakaido la secundaria furano arma en kalahama este año hokkaido se llevará el estandarte a casa de verdad equipo así es no le entregaré están ese estandarte a nadie al final seré yo quien lo sostenga una vez más es lo que dice oliver oye mira la alineación de toho no está huga como así que tuvimos una pésima suerte de con esta llave del torneo no es como si nos tuvieran que enfrentar a todos los equipos más fuertes hasta la final contra toho si es que llegamos hasta aquí pero es eliminación directa no pueden dar el lujo de perder ni una sola vez si la única forma de ser campeón es derrotar a cada equipo que nos enfrentemos si piensas de esa forma no importa en que lugar nos pongan la llave si supongo pero chicos no sientes que el corazón le late a toda velocidad claro este es el tercer año y es el último torneo crees que quiero marchar nuestro récord con una sola derrota esa es la actitud Azuma Ichi pasó el campeonato regional sin perder en un solo partido encima le gano al Naniwa de Borgini el corazón de su defensa es Makoto Soda conocido como el Kansai como el mata estrellas mata leyendas casi digo Guillermo Peterson Makoto Soda siempre marca la estrella contraria y lo anula lo bloquea y lo hace imposible disparar a puerta por este encuentro definitivamente Soda irá por ti Oliver así que debes tener cuidado si entrenador muy bien vamos con todo desde el inicio es hora de ganar otro campeonato es hora de ganar otro campeonato por supuesto a por el tricampeonato escuchen bien al final del día Oliver Atton es el Newpie mientras los tengamos bien marcados lo demás sale solo es decir conmigo conmigo aquí para detenerlo tenemos el partido en la bolsa derrotaremos al Newpie frente a una gran audiencia si Bruce Harper muy bien ahora que terminó la ceremonia inaugural vamos directamente al partido falta por comenzar el partido entre el Newpie y el Asumaichi de Osaka que hace su debut en el torneo nacional parece que la mayoría del equipo de presentar una ceremonia inaugural también se quedarán a ver el partido así que notorio que es el Newpie ahora que tiene la corona para convertirse un campeón Richard Textex oye Bruce ahí está Urabe qué pasa acá estamos para apoyarlos tan como prometimos oh miren son Urabe y el resto del equipo definitivamente no pueden perder si no en este torneo no 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 dejaré que supere la vergüenza a Bruce jajaja déjalo en nuestras manos oiga vuela de tontos este no es un día de campo ¿de qué? ¿de qué hablas? apuesto que están relajados tomándolo con calma porque fueron campeones los últimos dos veces pero ya dense prisa para iniciar el partido así que tú eres Oliver Atom ¿no? vienete de cerca no te ves tan rudo yo te marcaré así que me verás bastante en este juego Oliver ese es el chico que robó el gol de la victoria a Borgini Soda es el es un gran marcador sí es lo que dice Paul Damon eh jugar no vamos al partido directamente y bueno señores toca el partido del Nakatsu o Nyupi como quieran llamarlo contra el Asumaichi vamos allá Roberto Cedinho es jugador profesional brasileño entrenó a Oliver desde que el padre lo ayudó bien muy bien aquí vamos recuerden con todo el campeonato ingenuo el triplete yo frenaré a Oliver Atom y al Nyupi si claro Oliver nunca ha perdido si claro Oliver nunca ha perdido está difícil ahora está difícil ahora eh capaz porque no me puse en modo partido por eso ahí está no me sale la cinemática bien 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 ah ah vamos 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 Johnny ahora sí ahora sí no presumirás este partido desaparecido desaparición entrada de cuchilla que ah que fue que esa barrida bien 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 ahora atacar que lo que no se puede no se puede pude saludar como andan gente espero que bien yo ahora estoy teniendo tiempo para compartirle algún vídeo para ustedes ya cada vez somos más suscriptores la verdad muchísimas gracias ay me confundí no 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 y 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 Me está costando hacer el gol, eh. Ahora, atajate ese arquero. Uh, lo hizo. No, 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 no. Bien, el primero. Uno a cero. No, no, no. No, 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 no. Ya estoy bombardeando, eh. Ahora sí, el segundo. Ahora sí, vamos a dejar que tire, que tire Víctor iba a decir, Guillermo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No está Soda. Ahora sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Oye, Oliver. Sé que el otro equipo está atrás de ti, pero ¿cuánto contigo? Si, entrenador. Con la moral de todos arriba no pueden saber que estoy lastimado. Oye, Manabú, mande. Oh, Manabú. Mati, ven rápido Oliver, tu pierna Sí, mi lesión en la primaria eligió el momento perfecto para brotar de nuevo Me puede vendar para que no empeore, no tenemos mucho tiempo Lo haré Manabu, no le digas a nadie, ¿de acuerdo? De acuerdo De acuerdo, terminé Gracias ¿Estás bien? Sí, estaré bien, hay que ganar Sí No por nada son los campeones, están logrando pasar a nuestra defensa No nos rendiremos así de fácil Vamos, es nuestro momento de dejarlo todo en el campo Tengo buenas noticias Ese tal Oliver Atom tiene una pierna lastimada, estoy seguro ¿Qué dices? Y con Oliver Atom solo tenemos que preocuparnos por Paul, por Eddie y por Johnny Sigan marcando esos jugadores y mantengamos lejos de la portería Sí Sí Muy bien, sigamos así en el segundo tiempo Hoy eclipsaremos al Newpeak Bien Ahora de jugar el segundo tiempo Ahí está Ahí está Más hackee, más hackee, más hackee ataque Más hackee en el segundo tiempo ¡Escucho! 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 ¡No tira este soda! ¡Escucho! ¡Voamos a la puerta! ¡Escucho! Estoy cediendo para que haga la cinemática y no lo hace, por eso estoy cediendo mucho la pelota. ¡Ahora sí! 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 ¡Por qué no quiere hacer el tiro de Navaja?! Ahí está Ahí está Oliver Ah, mierda Ahí está, el tiro afuera Es el primer intento del tiro con chanfle El tiro con efecto Oh, rayos Lo siento Roberto, aún no puedo realizar ese tiro Además el tiro con efecto le pone mucha presión a lo que esperaba mi pierna de apoyo No volveré a intentarlo en este partido Vaya, fue un buen intento También pensé en un tiro con efecto que se eleva y baja Pero es muy difícil imprimirle el giro que se necesita Así que me di por vencido y mejor patiqué el tiro con efecto horizontal Mi tiro con cuchillo Oliver, no importa lo bueno que sea Nadie en nuestra edad logra ese tiro con efecto Además con la lesión de Oliver De ese último tiro seguramente te lastimó un poco más Se acabó Oliver No te escaparás de mí y de marca Bien No te escaparás de mí No me llamo un video bastante largo lo que pasa es que estaba esperando los cinemáticos por eso ahí está Oliver y 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 ahí está el silhuato final final se termina el partido damos y caballeros el campeón en actual el new y ha ganado el encuentro y avanza la segunda ronda 2 a 1 si se lo que pude para hacer la cinemática pero no se pudo pero igual ya está de bloqueada carl hansch schneider el emperador viva ganamos lo hicimos oliver tu tiro un tiro con efecto no buena vista la tuya como lo habrán notado aún no está listo ese es un disparo de muy alta dificultad yo lo intenté pero nunca lo logré perfecciona el tiro con efecto oliver si alguien de nosotros puede dominarlo creo que eres tú sí por cierto cómo está tu pierna está bien aunque un poco inestable pero no es gran cosa me da gusto bueno nos venciste ahora más te vale ganar el campeonato lo haré no vemos nada más fue oliver no vamos a encontrar no puedo creer que perdimos dejar de llorar vamos a casa con la cabeza en alto makoto soda tal vez no es tan villano después de todo ya casi es hora de nuestro partido relájense y calienten un poco entendido entrenador ahí llegó a huga este huga capta y huga lo lamentó entrenador acaba de regresar de okinawa huga tú eres el capitán qué crees que estás haciendo en un momento crucial como éste es decir disculpa no me bastará esta vez qué quiere decir como te quedas en la banca todo el torneo qué pero entrenador segundo día del torneo solo queda un partido más hoy verdad esperemos un momento gente era mi alarma solo queda un partido mamá soy verdad será cada vez más difícil aquí en adelante necesitamos estar preparados ahí le llama a oliver mensaje qué qué pasa quién es cómo estás oliver yo estoy entrenando a diario para ganarme un lugar en la liga profesional benji price el que le está llamando me imagino que el campeonato nacional ya comenzó en japón y claro sé que lo ganarás siempre la victoria no necesito detalles solo envíame de texto si pierdes de acuerdo quiero escuchar de sobre cualquiera que te gane por cierto encuentro en alemán me encontré en alemania a alguien conocido puedes ahinear a quien tom misaki al parecer vive en parís con su padre ya sabe que es pintor y está trabajando allá así que tom vino a visitarme en alemania supongo que mi nombre salgo en alguna revista francesa de fútbol jugamos un rato como algunos tiempos su manejo de la su manejo de pelota es tan bueno como siempre confío en que llegue a ser jugador profesional buena suerte en tu tercera victoria en el campeonato nacional oliver deberíamos hablar deberíamos jugar alguna vez por ahora aufwärtsdörsen significará adiós o hasta pronto en alemán gente ustedes los comentarios pueden decirme qué significa aufwärtsdörsen para mí es adiós o hasta luego algo de eso eso es todo cuídate eso es por todo cuídate benji price misaki está en francia eso explica por qué nunca lo vimos en ningún torneo japonés menos mal me da gusto saber que se encuentra bien y que sigue jugando fútbol sobre todo benji era de esperarse sigue entrenando muy duro como siempre muy bien vamos a ganar esto para enviarle buenas noticias a misaki y a benji si hagámoslo muy bien chicos hay que entrenar más duro hoy si y bueno gente video bastante largo pero hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado si así denle un buen me gusta suscríbanse si aún no se usan nuevos compártelo con sus amigos y familiares para que hagamos este canal cada vez más grande activo la campanita para estar tanto de videos y transmisiones en un próximo video que hagamos capitán subasa raíz new champions como verán vamos a enfrentarnos a anagua el equipo de los hermanos coriotto y y bueno muchas gracias por verlo cada vez somos más gente muchísimas gracias por su apoyo por su comentario por su like por su suscripción y a los que no lo hicieron los invito a que lo hagan y y bueno hasta acá hasta acá el video y nos vemos la próxima adiós